Bueno, vámonos con otros temas y ya está en la vía telefónica el maestro Jorge Matar, ya lo tenemos en la vía telefónica. ¿Cómo estás maestro? Buenas tardes. Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio, siempre a la orden. Muchas gracias. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué va a pasar en términos económicos a propósito de Otis, de la devastación que es Otis? Enrique, las pérdidas económicas por Otis en Guerrero rondan ya los 15 mil millones de dólares, esto al tipo de cambio actual, el daño se traduciría en alrededor de 272 mil millones de pesos. Las torres de transmisión de electricidad, las caídas de árboles, los automóviles destruidos, los hoteles inundados. Enrique, lo que se esperaba fuera una tormenta tropical, pues se convirtió en un huracán categoría 5 al tocar la costa de Acapulco este pasado miércoles 25 de octubre. Deja a su paso un daño material cuantioso y más allá y muy lamentable la pérdida al día de hoy, como bien lo comentabas, Enrique, de entre 45 vidas humanas y 47 desaparecidas que contabiliza la autoridad. Pero vamos a ver el contexto, Enrique. El Fondo de Desastres Naturales, el Fondem, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, es el FOPREDEM, transfirieron más de 26 mil 519 millones de pesos a la tesorería de la federación como parte de su extinción ordenada por los diputados de Morena, el PSPP y el Partido Verde Ecologista de México, allá en el lejano año 2021, Enrique. A través de depósitos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, quien era encargado de administrar el dinero usado para atender emergencias provocadas por lluvias, huracanes, terremotos, temblores, en fin, fue el encargado de mandar ese dinero entre marzo y junio de 2021 a las cuentas bancarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien recibió más de 25 mil millones de pesos de este Fondo de Desastres Naturales, que era administrado por la Secretaría de Gobernación, Enrique. Durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la Segovia era la encargada de hacer las declaratorias de emergencia por un desastre natural, y ese dinero era dispersado y acreditado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, quien era la encargada de hacer los padrones de beneficiarios, como ocurrió en los sismos de septiembre de 2017, con la construcción de viviendas, sobre todo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Enrique, un fideicomiso administrado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entregó más de 1.338 millones de pesos a la Tesorería de la Federación para que fueran enviados a la Secretaría de Hacienda. El dinero de ese fondo era dispersado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. El presidente Andrés Manuel López Obrador Enrique señaló que era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio. Y más grave, Enrique, dijo el presidente de la República, No existe el Fondem porque era un instrumento plagado de corrupción. Esto para defender la desaparición de este fondo. Los fideicomisos desaparecidos por la Cuarta Transformación, Enrique, y me gustaría abundar en este contexto, fueron convertidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y obviamente Enrique Peña Nieto, pues como instrumentos financieros y económicos orientados a prevenir, sobre todo, a disminuir y a combatir los efectos y contingencias derivadas de estos fenómenos naturales. El Fondem fue creado por José Ángel Burría, secretario de Hacienda y Crédito Público, a finales de 1999 para atender los efectos adversos originados por los desastres naturales en el ámbito del gobierno federal y de manera coordinada con los gobiernos estatales, municipales y en ese entonces del Distrito Federal. Cada año, Enrique, el fondo recibía aportaciones de los remanentes generados de cada ejercicio fiscal, así como una asignación presupuestal, donaciones y los rendimientos, que es muy importante, generados por la inversión. Se contaba con un comité técnico y reglas de operación para el reparto del dinero después de estos desastres naturales que, obviamente, históricamente han azotado desde aquel entonces a nuestro país, Enrique. Y termino. El daño a la infraestructura de telecomunicación está hecho difícil que cámaras y empresas estimen estos daños a sus sectores y negocios. En Acapulco, Enrique, hay 20 mil habitaciones de hotel y se ve con gran preocupación lo que está sucediendo. Y no podemos todavía, nadie ha podido hacer un cálculo de los daños, pero sí podemos decir que este impacto es mucho más grande que el huracán de Paulina o del huracán Manuel Enrique, esto en términos económicos, obviamente. Y obviamente, pues, no avisó y ahora vemos en las calles todas estas desgracias. Lamentable, Enrique. Bueno, vuelvo a repetir, usted tiene la mejor opinión de esto que le ha informado el maestro Jorge Mata. Gracias, Jorge. Un abrazo, Enrique, muchas gracias. Dos para ti siempre. Regresamos.